Martes 19 de julio del corriente año, robo de motocicleta en la ciudad de Cañada de Gómez. Se tomó conocimiento del ilícito, tras denuncia erradicada por la propietaria, una femenina de 31 años de edad, con domicilio en nuestra ciudad, quien manifestó que en horas de la noche dejó estacionada su motocicleta marca Kimcom 125 SRK, color gris, con dominio 301 H&S, en la veredad del edificio de calle Lavalle al 448, notando esta mañana la faltante de la misma, interviene Fiscalía Regional.